Las mojigangas dramáticas proceden de las mojigangas parateatrales y entroncan con la cultura cómica popular de la plaza pública. Son escenificaciones para época de carnaval o para determinados festejos de carácter profano y carnavalesco. La mojiganga es un espectáculo en la que se mezcla el entremez, la danza y la música. Proviene de las mojigangas del siglo XVII, de elementos de la cultura popular autóctona y del teatro medieval. Tanto los cronistas como el padre Bartolomé de las Casas se referían a las mojigangas como el teatro misionero cuyo fin es la evangelización. Mira, la mojiganga tiene diferentes expresiones y sentidos y lo ves desde el punto de vista religioso. Bueno, te vas a encontrar con algunos textos que te indican que la mojiganga le va espantando al santo los males para que el santo en la procesión vaya pasando. Hay quien te indica que también la mojiganga es un elemento que hace la diferencia entre una fiesta patronal y una fiesta digamos popular, lo que sería una fiesta pagana y una fiesta religiosa. Y también es una sátira, es una burla, no tiene que ser tanto una caricatura, ¿verdad? Pero es básicamente lo que significa una mojiganga. Este domingo en punto de las 11 de la mañana saldrán del Parque de la Rotonda más de 100 mojigangas que estarán elaboradas tanto por los ciudadanos atlisquenses como por funcionarios. Mira, esperamos una participación de más de 150 mojigangas en el desfile. En las áreas del ayuntamiento se han considerado poco más de 60 mojigangas que va a participar, sumando las que ya se tenían del año pasado y con otras escuelas que se han sumado. Invitamos a todas las familias que quieran elaborar una mojiganga a salir el domingo adelante. Todavía es tiempo de elaborar una mojiganga. Ya por experiencia te puedo decir que una mojiganga la podemos elaborar en dos, tres días actualmente, ¿no? Gracias a la técnica nos las enseñó el profesor Contreras, que es el que lleva a cabo las solareñas. Hay muchas técnicas para elaborarlas, pero nos estamos basando en lo que es cartón, papel y mucho engrudo. Bien, primero conseguimos un globo tamaño tres pies. Se empapela con periódico y con engrudo. Con un poco de periódico mojado y con engrudo se le da la forma al rostro y luego con un poco de cartón se fija lo que es la base a la cabeza y listo, tenemos la mojiganga. La ropa es al gusto de las personas, te llevas aproximadamente...